hola a todos cómo están espero que se encuentren súper bien hoy os traigo un vídeo como veis súper divertido calzados zapatos escandalosísimos locos bueno decidme si os atreveríais a poneros alguno de ellos seguro que hay alguno que sí y bueno disfrutadlo muchísimo de nuevo como no como siempre darles las gracias por estar aquí nuevamente cerquita de mí en el canal apoyándome os agradecería muchísimo que os suscribiera y vierais online y bueno y dan mi idea qué tipo de vídeos desean ver yo encantadísima de plasmarlo para que se diviertan un ratito para estar con ustedes un minutito de vuestra vida compartiendo este tipo de cositas modas diseños estilos y bueno lo dicho espero que os que os guste y nos vemos en el próximo vídeo disfrutadlo y divertidos divertidos muchísimo un besito chao y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!